Soy Carlos Gutiérrez Solvera, profesor del Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica. Les voy a hacer algunos comentarios sobre lo que sería la nutrición de perros. Los perros se han considerado en la actualidad como animales semiomnívoros. Se ha manejado el darles dietas que no precisamente corresponden a lo que son sus necesidades. Sin embargo, la ventaja que tiene un alimento comercial para perros es que son alimentos que regularmente están bien balanceados. Contiene la cantidad por lo menos mínima de lo que serían las necesidades de los animales. Regularmente la comida casera va a ser desbalanceada. El ejemplo es las vitaminas del complejo B que regularmente por la cocción, por el manejo de la misma dieta o la congelación en determinado momento se van a perder. El caso de los minerales es la cocción de los alimentos provoca la pérdida de algunos de ellos. Dar justamente, por ejemplo, carne por sí sola es carente de vitamina A, baja niveles de calcio, alta niveles de fósforo. Entonces, por lo tanto, las croquetas tienen esa ventaja de que van a contener la cantidad de nutrientes que son necesarios para estos animales. ¿Qué problemas también hay con la alimentación casera? Aparte del desbalance de nutrientes, también podemos tener el problema de dar ingredientes que pueden ser tóxicos. ¿Cuáles de ellos son los que más problemas pueden traer? El chocolate, que contiene una molécula llamada teobromina, que es bastante tóxica tanto para perros como para gatos. Tenemos el caso de la cebolla, el caso del ajo, que en altas cantidades pueden promover la creación de cuerpos de genes, que no es otra cosa más que la hemoglobina, se va a oxidar y esto nos lleva justamente a que sean destruidos los glóbulos rojos y entonces nos lleve a anemias. El huevo es un elemento excelente. La realidad es que la proteína del huevo es la de mejor calidad. Sin embargo, cuando lo damos crudo, en la clara del huevo viene una antivitamina conocida como avidina, que puede provocar la deficiencia de biotina y por lo tanto problemas de piel y pelo que son comunes en este tipo de ingredientes. El caso también de las papas, cuando están verdes, contiene también elementos que son tóxicos y que podrían llevar hasta la muerte al animal. Lo mismo pasa con el tomate verde o con el jitomate cuando todavía no está maduro. La berenjena, que es otro de los que pueden tener lo que sería alfa chaconina o solanina, que son los elementos que son tóxicos. Es por ejemplo el caso del pescado, cuando el pescado, sobre todo los pescados conocidos como rojos o histirínicos, están ya algo pasado. Se crea a partir de la histamina y este elemento, esta histamina va a provocar la secreción de ácido clorhídrico y por lo tanto podríamos provocar úlceras en los animales. La recomendación es que consulten al médico veterinario para que él los oriente sobre qué es lo que sería preferente para su animal. Muchas gracias. Gracias.